Bienvenidos o bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este día. El día de hoy toca Tianguis y nos estamos dirigiendo al Tianguis a hacer nuestro mandado de la semana. Y pues acá les grabé un poquitito de la iglesia que está aquí para que no sea tan corto mi video. Y ahí andaban mis niños bien felices. Y pues bueno, pues vámonos a buscar a ver qué encontramos en el Tianguis. No vamos a comprar muchas cosas, pero pues disfruten el video. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga y gracias por ser parte de este canal. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces acá Miren, allá tiene mucha gente La pollería Dicen que cuando hay mucha gente Está buena la carne Sí, ahí deja, ahí deja Está muy buena la carne Yo siempre voy donde hay muchísima gente No sé ustedes cómo ven Yo siempre voy donde hay muchísima gente Y ahí aprovecho para comprar No sé ustedes si también hacen lo mismo Pero yo así lo hago Ay, creo que me muevo mucho Es que como llevo a mi niño en la mano Llevo mi Victoria en la mano Y vamos como bailando Pues bueno, ahorita nos vemos Pues bueno, aquí ya estamos en el Tianguis Y ahorita vamos a comprar También estaría bueno unos chicharrones Porque este No les, no hemos comido chicharrones Pero hoy voy a hacer este Como se les dice Voy a hacer este Voy a preparar este Sopes Aquí venden tortillas hechas a mano Aquí es donde compré la otra vez Está a 35 el kilo Vente Sí, ahorita compramos Ven Y este Y vamos a ver a ver que Que encontramos Miren, aquí compro la fruta con el señor Y hasta a mí me ha salido muy buena La fruta El niño ya quiere llevarse la sandía Ya se le antojó Es que como siempre vengo con su sandía Agárrate mi ropa No te levantes temprano Pero estoy aquí A mí No voy a pasar a su casa Gracias 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 Pues miren Este Ya fuimos a comprar Melena Ahí está mi mandada Ahí está mi niño Mami Mami Ahorita ya nos vamos para allá A ver Estoy buscando un transporte Pero creo que no hay Pues bueno Miren mis chicas Ya llegamos Bueno mis Pues bueno Miren Ya llegamos a la casa Gracias a Dios Y pues aquí me gasté 500 pesos Y compré Este Una tapa de huevo Que fue 65 Espérame Y compré Un vasito De yogur Natural Y este Me costó 30 pesos Nada más que Este ya se la tomaron Mis niños Y otro El diablo Se la tomó Es que se le tiró Mi hijo Es yogur Natural Este es yogur Natural Mi hija Quiso tantito Ya le serví Y a Diego También ya le serví Y este Compré Este Sandía Fue Este 45 De sandía Miren Aquí está Compré 45 De sandía Este Y compré Este Dos rollos De espinaca Compré 20 De plátano Este Fueron 20 pesos Y compré Dos rollos De espinaca Que fue Cada uno Fue 15 pesos Espérame tantito 15 pesos Cada uno Espérame Lo vas a tirar Espérame Miren Aquí está Compré Dos Fueron 30 Y Una Bola De Lechuga Chiquita Este fue 5 pesos Y ahorita Les enseño Lo demás Y aquí Compré Un pollo Digamos Entero Fueron 80 pesos Este Fueron 80 pesos Es pollo Entero Trae De todo Aquí Miren Ahora sí Que para Diferentes Comidas Compré Este Y compré 20 de masa Porque quiero Hacer Unos sopes Ahorita Esta es Masa Natural Huele Bien Rico Compré Un kilo De jitomate Que fueron Este 17 pesos Este Compré Un kilo De calabacitas Que fueron 22 pesos Compré Un perrito Ah no Este no Verdad Compré Frijoles 45 pesos Y este Y cebolla Este no me acuerdo Pero sí está caro Álzamelo Cristufa Pero sí está caro El Este La cebolla Y compré Les compré Un vasito De agua De sabor Que se les Les antojó Porque ya se lo han ganado Que han caminado Mucho Y nos venimos En Taxi Porque sinceramente Los bebés Han caminado Desde la mañana Y no están acostumbradas No están acostumbrados A caminar mucho Está bien que caminen Pero este Es Paso a pasito No da un jalón Y pues sinceramente Caminaron mucho En la mañana Fuimos al Al terreno Ahí estuvieron caminando Y nos fuimos a A traer A traer el Cris También caminaron Cuando los fuimos a dejar También caminaron Este Este Ahorita que fuimos Al tianguis Todo el tianguis Estuvieron caminando Ya aquí Medio camino Ya no pudieron Digo Pues vámonos En taxi Y pues bueno Entonces ahí Nos gastamos 500 pesos Y pues Ya tenemos Para comer Gracias a Dios Esta semana Y ahí Le vamos a ir Haciendo ¿Vale? Nos vemos En un siguiente video Muchísimas gracias Por quedarte hasta final Y nos vemos Bye 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 Adiós.